a ver yo con que con que quevedo diga en vez de que vedo con el link que vedo con el linton te diga que vedo con el visa o que vedo con el visa o que vedo con el visa sabes porque también dice que vedo con el linton no sé yo con eso ya soy feliz porque aquí pueden pasar dos factores pueden pasar dos cosas una que sea una bomba que es casi el 80% o la otra que bueno varias veces me ha pasado que visa hace mucho hype queremos este artista bueno pasó sin ir más lejos con anuel una sesión que bueno tampoco es que fuera una puta locura paulo londra más de lo mismo a mi gusto hubo demasiado hype durante muchos años para que después la sesión fuese como bueno no es de mis favoritas a mi gusto entonces loco es que yo no sé qué esperar ya de la sesión es cabrón que veo obviamente me encanta pero bueno para algo está la ración así que vamos a escucharlo ya lo ha subido aquí está guau 43 segundos 20 mil likes me fumo tres porros gracias me gusta me gusta esa voz en off yo cada vez tengo más claro que visa yo creo que tiene 80 estudios por el mundo sabes si va a francia y crear con francés tiene ahí un estudio y es creo que tiene un estudio por todo te imaginas en cada parte del mundo tiene un estudio no sé loco es que yo sepa que veo nunca ha ido a argentina no no sé no sé o que tiene como una caravana sabes un camión donde la parte de atrás en el estudio al visa le gusta mucho sacar objetos no lo voy a parar más y la copa como espejo se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes luego me dijo vamos que te enseño bueno y nos fuimos empezamos a la una y con la nota rápido nos dieron las tres pero no toda la noche y nos dormimos a las diez ando rezando la dio para repetirlo otra vez y nos fuimos no la vi venir y aquí es error mío claro el visa el hijo de puta dice claro este cabrón porque seamos sinceros que vedo pegó con ya cayó la noche y pegó con la parte de de house techno como se llame no y claro si con residente quería volver a repetir un calle 13 con que vedo tenía que hacer algo de este flow pero no lo vi venir la verdad que iba a ser un reguetón y nos fuimos en una empezamos a la una y con la nota rápido nos dieron las tres pero no toda la noche y nos dormimos a las diez ando rezando la dio para repetirlo otra vez que es como el corazón muy bueno botella de champán de la copa al brindar pero sólo escucho como late mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate el traje combina con la mercedes granate no hay otra forma que ellos traten que la noche sin ti duele tengo en la mente la pose y todos los gemidos que yo no quiero nada que no sea contigo os gusta el s a mí me encanta que encima es que dice algo no es que sea un como algo sin contenido como un sabes no es el en es muy bueno que ya no quiero nada que no sea contigo dale guacha suelta vente pa canarias sin el equipaje sin viaje de vuelta el sábado te rezo el domingo misa estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con el visa y salida muy bueno que veo estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con visa y salida las amigas del par y ella se quedó mirándonos a los ojos no al reloj y no fuimos el apartamento en privado me pedía que le diera un concierto le dije que por menos de un beso no canto y nos fuimos en una empezamos a la una y con la nota rápido nos dieron las tres perreamos todas últimamente como que visa hace una parte así más épica no un al final hace como un sabes como un no sé de locura no y con la nota rápida si esta parte ya es para las palmas más locura no tengo esa sensación nos fuimos en una empezamos a la una y con la nota rápido nos dieron las tres perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez ando rezándola yo para repetirlo otra vez quédate que la noche sin ti voy a ser valente tengo en la mente la pose y todo lo es mío que ya no quiero nada que no sea contigo quédate que la noche sin ti voy a ser valente la bandera de canarias representando muy bueno que no es el primer canario por cierto creo que es el segundo canario el primero fue quevedo y creo que ya no ha habido más que yo sepa que ahora recuerde muy bueno amigo muy muy bueno cabrón muy muy bueno o sea es muy bueno me ha sorprendido mucho creí que no iba a ser así la verdad no sé por qué creí que iba a ser un flow más reggaetón más porque que vedo también es un killer en reggaetón es muy bueno pero bien hay bien jugado la verdad es buenísimo caro nada más gente gracias por ver las reacciones espero que os haya gustado darle cazo suscribiros al canal y sabéis que esto que estos vídeos tienen copyright y lo que nos ayuda pues son los likes y las suscripciones y el apoyo que dais a los vídeos nada más nos vemos en la próxima chau